Música Bienvenidos a Colombia más cerca. Soy Pilar Schmidt y los invito en esta media hora a hacer un recorrido por lo mejor de nuestro país. El tango es una expresión musical que identifica países como Argentina o Uruguay y que tiene en Colombia una ciudad que lo vive como propio. Es Medellín donde murió Carlos Gardel, uno de los más grandes exponentes de este género. Pues bien, allí se realizó el segundo campeonato mundial de tango, cuyo título quedó en casa con una pareja que comparte mucho más que el baile. La pasión por el tango, la entrega en el escenario, los impecables movimientos fueron factores definitivos para que ellos se convirtieran en los campeones del mundo de tango. Es el resultado de mucha disciplina, mucha entrega, cierto, mucho amor por el arte y el baile del tango. Ya han pasado muchas cosas, pero todas han sido muy buenas. Igual es una responsabilidad muy grande porque hay que demostrar el talento que hay acá en nuestra tierra y llevar en alto el nombre del tango de Colombia a nivel del mundo. Ese reto lo vivirán este año y los habitantes de Dubái serán testigos del talento colombiano. Estarán en la capital de los Emiratos Árabes Unidos por mes y medio bailando y contando qué es Colombia su gente a través de esta influencia cultural. Pues es un intercambio cultural y nos va a llenar mucho artísticamente como persona y pues solo el hecho de poder representar al país ya representa de por sí un orgullo para nosotros. Sí, cuando nos enteramos pues de que somos campeones y ya tenemos pues claro que la gira de Siraduay lógicamente es muy, nos llenamos de mucha alegría, pero más que todo la alegría es por ir a representar como el arte que se hace acá en Medellín, en Colombia. Eso es lo que más nos llena como de orgullo y de alegría, de poder ir a mostrar que acá se hace muy buen tango. Cuando no están bailando, Ana estudia fuertemente para obtener el título de ingeniera ambiental. En la actualidad, cursa noveno semestre. A sus 22 años está muy cerca de conseguir ese logro. No es fácil porque hay que trasnuchar, son menos horas de dormir, de compartir con la familia, con los amigos, pues con el novio, en general pues la vida social se reduce mucho. Se reduce y vale la pena, pues aparte de ser bailarina profesional, quiere ser ingeniera y posteriormente hacer una especialización para seguir sirviéndole a Colombia. Me gustaría mucho especializarme en gestión ambiental, me parece muy atractivo, me llama mucho la atención. Eso sería... Oye, ese es el enfoque. Sí, ese sería el enfoque. Por su parte, Jorge tiene 25 años, va en octavo semestre de ingeniería de sistemas, una carrera que ha logrado sacar adelante sin abandonar el tango. El aprendizaje es grandísimo. Como yo ya tengo otros estudios en electrónica como técnico y tecnólogo, ahora enriqueciéndome con esta ingeniería en sistemas, ha sido riquísimo el aprendizaje. Entonces, estarse empapando de todos estos conocimientos, ha sido una experiencia muy, muy buena. Antes de ser bailarín, su meta ha sido el estudio, sus hermanos son profesionales y eso ha sido algo que ha hecho carrera en su hogar. Mi formación en mi núcleo familiar siempre ha sido una cultura de estudiar. Mis hermanos todos son profesionales. Entonces, antes que comenzara a bailar, ya estudiaba y siempre tenía pues como de alguna forma organizada o quería tener ya organizadas como las metas para mi vida. Y entonces la parte profesional siempre ha sido como la más importante. Volviendo con el tango, esta pareja lleva bailando año y medio, tiempo en el cual se han sobrepuesto a muchas situaciones complejas propias de la vida como bailarines. Hablar es la clave para que este dúo tenga buenos resultados. Lo más importante es la mentalidad, ¿cierto? Tener muy claro qué es lo que queremos. En base a esto, entonces, cuando surgen conflictos, siempre lo hablamos. O sea, utilizamos el diálogo como la herramienta que nos ayuda para solucionar todos estos conflictos. Como dice Jorge, el diálogo ha sido básico en nuestra relación de pareja de baile y también nos ha favorecido mucho el hecho de que somos muy diferentes. Jorge es un poco más temperamental, yo soy un poco más asequible y calmada. Ana lleva bailando 18 años, Jorge 7, se conocieron gracias al tango. Hoy más que una pareja de bailarines, son dos buenos amigos, quizás dos hermanos. Se conocen tanto que saben lo que cada uno le ha aportado al otro. La tenacidad, la tenacidad y la perseverancia. Porque es una persona que no se rinde a pesar de cuánta cosa se presente. Él continúa porque él tiene claro lo que quiere y llega hasta allá. Y me gusta mucho eso de Ana, el apoyo, la entrega. Es muy clave y es muy difícil encontrar bailarinas tan integrales. Una bailarina no simplemente es buena porque tenga buenas cualidades artísticas y físicas. Lo más importante es la entrega y el compromiso. Y Ana es muy entregada, ama mucho este cuento. Ana y Jorge. Jorge y Ana, dos paisas, dos colombianos, dos futuros ingenieros, campeones mundiales de tango. Otro talento que hoy queremos destacar está en el suroccidente de Colombia. Se llama Margarita Gamboa. Es una bordadora y es considerada como quien hace los mejores terminados en Cartago, tierra de los más finos bordados del país. Doña Margarita lleva casi toda su vida entre hilos y agujas, pues desde pequeña ha tenido en sus manos la tradición de la ciudad que la vio nacer, Cartago, más conocida como la capital mundial de los bordados, y donde ella es reconocida hoy como la mejor en este arte manual. Pues yo también me siento muy orgullosa de bordar, de haber aprendido este arte desde que estaba estudiando en el Colegio de las Monjas. Nunca me imaginé pues que iba a vivir de esto. Allá era una materia simplemente. Pero ahorita realmente me siento muy bien. Y tanto porque me sirve en mi vida tanto emocional, también como en mi vida económica, también. También me siento muy satisfecha en haber enseñado, enseñar. Ha sido precisamente esa, la labor de la enseñanza la que la ha impulsado día a día a esta mujer a seguir adelante con su oficio, pues le ha demostrado que con tan solo un par de puntadas es posible remendar los sueños, e incluso los de las personas que hoy en día están en las cárceles. Con la experiencia de los hombres fue maravilloso, porque a pesar de que nosotros fuimos a enseñar o he ido a enseñar allá a la cárcel, pero es una lesión humana también que tenemos, que me dejó eso. Y la satisfacción de que uno va a enseñar un arte allá y ellos con eso van a ayudar a sus familias, les ayuda a desestresarse a ellos, a no pensar tanto que están en una cárcel. Entonces es la satisfacción más que nos ha quedado. Con dedicación y paciencia ha logrado transmitir sus conocimientos durante las últimas décadas, lo que ha hecho que muchos de los cartagüeños hoy la consideren una verdadera maestra. Es una satisfacción poder uno dar a conocer lo que uno sabe. Eso es algo que lo llena a uno de satisfacciones, de orgullo, pues que muchas personas también puedan tener su economía con lo que uno le ha enseñado. Pero además, esa vida entre tejidos ha llevado a que los hilos se conviertan no solo en un instrumento de trabajo, sino también en el pincel que le permiten crear una infinidad de mundos traducidos en figuras y formas. Pues para mí son muy importantes porque es mi medio de trabajo, tanto con mis manos, es lo que utilizamos para poder plasmar los dibujos y todo lo que vamos a hacer en las telas. Es nuestra herramienta de trabajo. Hilo y aguja se han convertido en el escudo y espada de esta colombiana de 55 años, quien a pesar de que lleva más de 30 años en el arte, aún se enfrenta a esas ironías que la vida le pone desde su mismo oficio. Pues a pesar de que me he chuzado mucho con las agujas haciendo mi bordado, le tengo pavor a las inyecciones. Pavor, sí, entonces siempre me afectan. Pero ya con la aguja, sí, ya no le tengo miedo en la aguja que utilizo para el bordado. No le tengo miedo. Para Margarita, la vida termina siendo un tejido mismo, del que hay que aprender a dar puntadas correctas, un camino en el que su fe la ha llevado de la mano. Pues yo digo que es el Ender, que es el que me ha ayudado en todo siempre, porque ese es mi amor en todo, pues siempre está conmigo. A pesar de que esta ciudad, Cartago, ha ganado su reconocimiento gracias a la minuciosidad con la que se elabora cada uno de los tejidos, sus bordadores siempre están buscando oportunidades para enseñar lo que hacen con su oficio y para lograr la exaltación de aquel ser anónimo que está detrás de cada bordado. Pues para nosotros representa mostrar lo que hacemos, porque casi no hemos sido muy reconocidas, a pesar de que somos los bordados de Cartago a nivel mundial o a nivel nacional, son reconocidos, pero no está el reconocimiento total de toda la labor que se hace acá, de todo lo hermoso que es el bordado y para nosotros representa pues un orgullo en todo lo que hacemos en nuestras manualidades. Vestidos y blusas hacen parte de la variedad de prendas que turistas colombianos y extranjeros buscan para llevar como regalo a sus seres queridos, sabiendo que no solo adquieren una prenda de excelente calidad, sino también porque llevarán puesto una parte de Colombia. Pues es satisfacción, pero también es un orgullo. Es un orgullo porque saber que la gente se va a poner algo que uno hizo con sus manos y entonces eso es un orgullo para uno y satisfacción también de que a la gente le guste lo que uno hace. Para esta mujer, cada puntada es tan importante para crear su bordado, una puntada como el granito de arena que ella quiere aportar a Colombia compartiendo su trabajo. Hacemos una primera pausa, pero ya regresamos para conocer el trabajo de una fundación que utiliza el arte como medio para dar nuevas opciones de vida a personas discapacitadas. Estamos en Colombia, más cerca ya regresamos. A todos los colombianos que están en el exterior, quiero mandarles un saludo de todo corazón, que luchen por sus sueños, que nos hagan realidad y siempre tengan presente que desde Colombia los apoyamos y los queremos demasiado. Adelante. El arte es una de las manifestaciones por las cuales el ser humano expresa todo tipo de sentimientos y no hay la excepción para personas que tienen algún tipo de discapacidad, como los integrantes de la fundación Luna Crear de quienes encontraron una opción de vida a través de la pintura. En este recinto, estos colombianos de distintas edades, diferentes cuadros clínicos, los une una pasión, la pintura, cada uno con su propio estilo, plasma su sentir, su vivir y su forma de pensar. Luna Crear El arte ha sido el sueño que siempre he esperado. Yo, pues, de niño tenía un problema de aprendizaje y aquí aprendí a dominarlo, aprendí a saberlo manejar. En estos ocho años, pues, prácticamente he aprendido muchas cosas a través de lo que es el arte de la pintura, a través de lo que es el arte del teatro, la danza y la música. Esto me ha llevado a tener una confianza muy grande con los niños, ya que yo les colaboro a ellos en la parte de su pintura, en la parte de su teatro y también en la parte de monitoría. Yo los monitoreo a todos ellos. Ellos trabajan bajo la supervisión de sus dos talleristas, personas que en algún momento iniciaron de cero y gracias a su desarrollo y habilidad en el arte, hoy guían a sus pupilos. Gracias a esa oportunidad que me dio la fundación, ahora soy, pues, pasé primero como monitor, luego como tallerista y gracias a eso yo inculco los valores a través de la pintura con nuestros chicos que pueden. Para los beneficiarios es una ganancia total, pues a pesar de las circunstancias de la vida, se dejan orientar por quienes quizás mejor los entienden. Primero, el amor que uno le pone a los chicos es importante porque uno, uno cuando llega acá, pues, no conocía, realmente, pero después me sentí como de confianza, como en la familia y siento mucho cariño con todas las personas que están alrededor mío, más que todo trabajando con los chicos. actualmente 75 nariñenses residentes en Pasto se benefician con Luna Crearte, no importa si se tiene parálisis cerebral, autismo, retardo mental, importa las ganas y el empeño, por eso se llaman artistas. nos sentimos artistas porque es, ¿por qué? porque es con lo que realizamos todos los trabajos, en todo lo de las ventas y también todas las tarjeterías que ustedes ven puestas a su alrededor es hecha por los chicos, por todos los chicos, tanto pretaller y producción. Encontraron en la pintura la fuente de inspiración, unos trabajan en la mañana y otros en la tarde, son tres horas donde aprovechan el tiempo al máximo. Me gusta mucho pintura, porque muchos colores, porque a mí me gustan pintar máscaras, porque oración, me salió de oración, por el amor, por el cariño y me gustan pintar cuadros. Han logrado conformar una familia la cual todos los días crece en talento, en creatividad, en desarrollo personal, una familia modelo en Pasto. Es el medio en el que estamos conviviendo, es la relación que nosotros tenemos, la relación que tienen talleristas y los niños, no es profesor estudiante, lo que nosotros tratamos en la fundación es de que todo sea una familia y de que cada día aprendamos de todos. Quienes lideran esta causa hace 19 años, lo siguen haciendo con la filosofía del primer día, es decir, ver este acto solidario como un compartir. No es un trabajo para nosotros, hay mucha gente que se queja, para nosotros es la vida esto, es la felicidad, porque el recibir el abrazo de ellos, con el arte, el ver que ellos están creando cada día nuevas cosas y ver su sonrisa, ver su cambio, cuando llegan a este espacio, para nosotros es una felicidad muy grande, entonces, qué rico haber construido un espacio tan bonito donde damos alegría a los chicos y a sus familias. Un espacio que es prestado, un espacio que se quedó corto, un espacio que a gritos pide amplitud, para eso trabaja la fundación y concentra sus esfuerzos sin descuidar los artistas. Nosotros queremos un espacio más grande porque realmente tenemos muchas cosas por hacer, este es un espacio donde pueden ver, es un salón y otro salón pequeñito donde hacemos todo lo que hacemos, más sin embargo, están frenadas cosas que queremos hacer, muchísimas cosas, talleres y eso, que a veces por el espacio físico nos hemos limitado, entonces, es muy necesario tener un espacio donde ellos puedan explayar su creatividad y obviamente, directamente ir hacia lo que hemos hecho, mostrarle a la gente las capacidades que ellos tienen. Fundación Luna Crearte, una oportunidad para que la población de Pasto con algún tipo de discapacidad, desarrolle y exprese su talento por medio del arte. Para cumplir con su objetivo social, las fundaciones necesitan del apoyo y la solidaridad de todos, por eso, los invito a ingresar al portal www.conexioncolombia.com Allí encontrarán una lista de fundaciones con sus programas, usted elige a cuál desea apoyar, aquí le indicamos cómo hacer una donación en dinero. Ingrese a la página www.conexioncolombia.com Una vez esté allí, busque la opción Cómo ayudar, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Haga clic. Esta operación lo lleva al home de donaciones. Ubicado en este sitio, usted encuentra en la parte superior izquierda la opción Done aquí. Le aparecerán los distintos proyectos a los cuales puede ayudar a través de su donación. Una vez encuentre el de su preferencia, vuelva a hacer clic en Done aquí. Le aparecerá un formulario que debe diligenciar, el cual lo lleva a realizar la donación en dinero, bien sea en pesos o en dólares. Es el momento de una segunda pausa. Cuando regresemos, haremos un recorrido por una de las lagunas al sur de Colombia. Ya regresamos. A todos los colombianos en el exterior les mando un saludo desde el fondo de mi corazón. Espero que todo esté yendo muy bien, que cada día se sepan superar los problemas y que algún día vuelvan para darnos un gran abrazo. Uno de los lugares más llamativos del departamento de Nariño, al sur de Colombia, es la Laguna de la Cocha. Visitarla se ha convertido en un buen plan de vacaciones. Lo mejor es que desde hace un año allí se practica deporte de aventura como el caño. La Cocha es paisaje, encanto, belleza, es Nariño y es Colombia. Allí sus aguas permiten hacer kayak desde hace un año, un deporte que ha resultado bastante atractivo para el turista y para el habitante de la región. Para un instructor de kayak, este es un sitio privilegiado, no solo para un instructor sino para todas las personas en general. Contar con la Laguna de la Cocha, con este inmenso territorio, tan lleno de fauna y tan lleno de vida y tan cerca de la ciudad de Pasto, pues, para nosotros es importantísimo que contemos con una reserva de categoría Ramsar que nos permite disfrutar de un deporte como el kayak. Muy rico, muy sabroso. Se volvió un plan adicional de la laguna, pues, aparte de apreciar los paisajes y visitar la isla de la Corota, el kayak se tomó el segundo lago natural más grande de Colombia. La motivación es ofrecerle a la gente un plan totalmente diferente en la Laguna de la Cocha. El plan nuestro es ecoturismo, recreación y deporte. Una actividad sana, es contacto directo con la naturaleza, es un sitio energético. Esa es la motivación por la cual montamos este proyecto. Un proyecto que resultó a la medida y a la perfección, pues, en estas pequeñas embarcaciones se navega apreciando las bondades del lugar. Como siempre, va a seguir siendo un sitio turístico lleno de tranquilidad, de paz, lo que uno no consigue generalmente en la ciudad. Es un momentico, así sea en la mañana, en la tarde, uno se llena de energía para compartir con la naturaleza, como llenarse, recargarse de energías para seguir trabajando normalmente. También esta opción turística ha servido para que los habitantes del encano, corregimiento donde está ubicada la cocha, tengan una opción laboral más. Así lo entendieron y así lo vienen trabajando. Esta experiencia del kayak beneficia mucho a la comunidad porque al traer el turismo también se da a conocer muchas cosas que hay en la vereda, como son las reservas, todos los lugares turísticos de acá, los restaurantes, dan a conocer mediante la publicidad. Por el tema de seguridad, el turista no tiene de qué preocuparse. El lugar goza de esa paz y tranquilidad por la cual es conocida. Por eso, es un sitio muy visitado a lo largo de todo el año. En materia de orden público, la tranquilidad del sector está garantizada. Tenemos presencia inclusive aquí en este sitio con una subestación de policía. Ellos están permanentemente. De igual forma, nosotros hacemos presencia los fines de semana para verificar y así brindar mayor información al turista que visita este atractivo turístico. Se navega a la velocidad y ritmo que le imprime el visitante, el afán se deja de lado y se da rienda suelta a la diversión, la aventura y el disfrute de la cocha. Lo más satisfactorio desde el comienzo fue la reacción de la gente al llegar, subirse sin miedo a los kayaks, estar muy dispuesta, esté lloviendo, esté haciendo sol. La gente no duda en subirse y una vez que está subida y hacemos el trayecto por la laguna de la cocha, sea las personas que ya conocen la laguna o las personas que vienen por primera vez se llevan una grata sorpresa de unas aguas tan cristalinas que prácticamente no lo conocían. Ha sido un año de estar posicionando este deporte en Nariño, un año de trabajo y esfuerzo para que Colombia y el mundo miren este pedacito de país ubicado a 45 minutos de pasto. En Nariño estamos incursionando realmente con este deporte en el departamento de Nariño, son pocas las personas que lo practican y es una alternativa diferente, una forma de vida, un deporte de aventura, un deporte que si la laguna está calmada es tranquilo, un deporte que si la laguna está con olas es un deporte de riesgo, entonces es una nueva alternativa de deporte extremo en el departamento. Un recorrido puede durar tres horas, la temperatura allí es de 11 grados centígrados, es un lago que alcanza una profundidad máxima de 70 metros. Muy novedoso como dice, ¿por qué? Porque tú vas en el calla y vas sintiendo la tranquilidad que refleja lo que es la laguna en sí, esa paz que tú vas viendo el agua y te va dando una sensación de emoción, de que ni sientes que te vas a ahogar o que te vas a caer, nada, es como ir en el cielo. Con esa vivencia es hora de regresar e ir a contarle a más gente sobre esta experiencia que vale la pena vivir en aguas nariñenses. Llegamos al final de nuestro programa, no olvide escribirnos a través de nuestro correo electrónico semacerca arroba caracoltv punto com punto co permanezca con nuestra programación y recuerden que con Caracol Colombia está más cerca de todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.